¿Qué es el impuesto verde? ¿Y por qué el cobro del mismo se ha vuelto un tema tan controversial? Hoy día en Cultura Derecho hablaremos sobre este tema tan importante. Quédate con nosotros, pero antes no te olvides de suscribirte en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. ¡Bienvenido! La Ley de Fomento Ambiental creó el Impuesto a la Contaminación Vehicular. Este impuesto grava a la contaminación del ambiente producida por el uso de los distintos vehículos de transporte terrestre que se cancela al momento de la matriculación. Se debe pagar sobre la base imponible de acuerdo al cilindraje del vehículo y su antigüedad. Todos los propietarios de vehículos cuyo cilindraje sea mayor a 1.500 centímetros cúbicos deben pagar este impuesto. En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al correspondiente al 40% del avalúo del vehículo en el año que corresponda el pago del referido impuesto. Conforme la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas hasta el 2014 rigió descuentos de hasta el 80% y a partir del 2015 hasta el 2018 el beneficio de la rebaja fue del 50%. Para este 2019 los propietarios deberán pagar junto con el valor de la matrícula este tributo completo, en otras palabras, mientras mayor cilindraje tiene un automóvil y más viejo es, más impuestos tendrá que cancelar. Sin embargo, deberás tomar en cuenta que los vehículos considerados clásicos productivos de transporte público, ambulancias, hospitales rodantes y eléctricos pueden exonerarse de esta medida. Sin embargo, cabe destacar que a pesar de que la ley tiene limitaciones y ciertas exoneraciones, muchos usuarios han considerado que este impuesto es demasiado elevado, incluso que llega a romper ciertos principios que rigen el derecho tributario como son que un impuesto no debe ser confiscatorio. Muchos lo consideran de esta manera, pero tú, ¿consideras que este impuesto es justo o beneficioso para la sociedad en general o realmente está atentando a la economía de usuarios que tienen este tipo de vehículos? Déjanos tus comentarios que son muy importantes. También déjanos tus sugerencias y dudas respecto a este tema tan controversial que está rigiendo en este 2019. Recuerda, somos Cultura Derecho, donde queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tus manos. Síguenos en todas nuestras redes sociales, encuéntranos como Cultura Derecho y muchas gracias por tu compañía. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.